...internacional... ...y... ...y... ...la vallarta... ...la vallarta... Cuando estaba abierto que no conocía la mente... ...cocí tu madre como que te hiciste... ...en la cachetada... ...la vallarta corriente... ...naí, te hace el coro, aquí nadie andes... ...no está bien porque no conocía la... ...h Phillippa, ella crafted como que se siente... ...ién demeda en ese talo... ...naí, te hace coro, aquí nadie ande... ...Este mambú, si mátalos, yo estoy matando a todos... ...eréeste mambú, si mátalos, yo estoy matando a todos... ...eré, ese mambú, si mátalos daha... ...rox, yo estoy matando a todos... ...eré, ese mambú, si mátalos, yo estoy matando a ¡To... ¡Vamos, vamos! ¡Suit, suuit! ¡Una vaina por mal! ¡La ballasta! Tú no frisa, hasta contigo me quedo con Luisa Tú no frisa, que me lleves tú, que me lleves la brisa Tú no frisa, andan por los chavos en camisa Y al que están viajes contigo se les va a caer la brisa Tú no frisa, hasta contigo me quedo con Luisa Tú no frisa, hasta contigo me quedo con Luisa Tú no frisa, hasta que me lleves tú, que me lleves la brisa Tú no frisa, andan por los chavos en camisa Y al que están viajes contigo se les va a caer la brisa ¡Una vaina por... ¡Vamos, vamos! ¡Una vaina por mal! ¿Dónde, Georgie? ¡Internacional! ¡Aguanta! Este es el tema, Georgie Que tiene a los merengueros que no los deja dormir ¡Mira qué swing! ¡Para, para, para, hay que decirte! ¡Fuerto de risa como que me hicieron un chiste! ¡Para, para, hay que decirte! ¡Fuerto de risa como... ¡Ew, ew, ew, ew! ¡Sui, sui! ¡Una vaina por mal! ¡Gracias! ¡Gracias! Una vaina formal ¡Suit! ¡Suit! ¡Salt! ¡La vallanda! Una vaina formal ¡La vallanda! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡La vallanda! ¡Gracias! ¡Las vallanda! ¡Gracias! ¡O e-maiar PRATUNTA! ¡Las vallanda! ¡Suit! ¡Suit! ¡Las vallana! ¡Gracias! ¡Lan 2! Se presenta la Gallarda Contra Ataca, la nueva amenaza del merengue urbano de Calle Jordi. No hay forma, no hay competencia, no ando adivinando, ¿eh? La vida se trata de éxito. Quiero hacer una pregunta al hijo de Juana que está en Barranquilla. A ver dónde es que él busca dinero, porque él es americano, pero... Para Metió en Colombia, un saludo a los merengueros que han trabajado por el merengue, los fenómenos, Rubis Pérez, hermano Rosario, mi respeto para todos. Jorge, ¿qué tú opinas de Wilfidro Valga en Despierta América allá? No, no, lo hizo muy bien, lo hizo muy bien, sí, claro. Sí, ahí yo escuché que menciono a la Gallarda. ¡Máltalo! Tú eres duro, tú tardías. Pagaste el pa, cari de aquí. ¡No hay buena! ¡Eo! ¡Doing de aquí! ¡Oh! ¡Gracias! 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 ¡Una baica fornada! ¡La gallanta! ¡Gracias! ¡Vamos al manto! ¡Una vaina por más! ¡Gracias! 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 ¡Bueno! ¡Bueno! Señores, con este swing ¡Ay, con este morenazo, mi amor! La gallarda nos puso a bailar a todos y a disfrutar y a gozar además un espectáculo de nivel ¡Tú pones a bailar hasta el que no sabe! ¡Claro, claro! ¡De eso se trata! ¡Dando lo mejor de nosotros! Hoy estamos con lo que es George Internacional único locutor dominicano que no hace intercambio con un flow diferente ¡Ay, ay, ay! ¡Así es! ¡Mira los pedales! 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 ¡Roberto! ¿Dónde está? ¡Mira los pedales, Roberto! ¡Ay, ay! ¡A usted lo que le sale a ese diputado de este país ya! ¡Vamos! ¡Mira, gallarda! ¡Vamos a conversar con la señora de Pajaltón! ¡Wanda Ramírez con nosotros! ¡Wanda! ¡Pérdame el micrófono, Wanda! ¡Wanda, ¿cómo estás? ¡Mucho gusto! ¡Contenta de estar aquí con ustedes! ¡Presentándole algo nuevo en la gastronomía! ¡Pajaltón Grill! ¡Exacto, exacto! ¿Qué tiene Pajaltón con lo que yo veo en un escenario bien bonito? Así es. Bueno, tenemos aquí, presentándole lo nuevo que tenemos en nuestro menú. Esto es una paella, pero tenemos algo amplio, o sea, es algo renovado. Que hay como unos mofongos, esos son mofongos, ¿verdad? Sí, lo dejé para el último, porque aparte de que sí contamos con el mofongo, tenemos una oferta vigente de dos mofongos por 600 pesos de pollo. ¿Cuál es tía? ¿Perdón? ¿Cuál es tía? ¿Cuál es tía? Todos los días, hasta el 30 de abril. Ah, pero muy bien. ¡Mira! Bueno, porque yo vi ese pal de mofongos, ¿verdad? Una oferta en Palajartón, en la Avenida España, en la San Vicente del Boal, por 600 pesos. Así es, puedes ir para allá, con la familia completa. ¡Mira, de aquí vamos para allá, Juanfer! ¿Tú sabes quién va para allá después de aquí? Yo, y tú. Y la gallarda, mi amor. Todo el equipazo de la gallarda. Todos para el Jaltón, todos los caminos conducen para el Jaltón, en la avenida San Vicente, avenida España, los demás de ahí, es réplica e imitaciones. Esta presentación exclusiva es a nombre del Jaltón. Juanfer. Juanfer. Inversiones Juanfer. Exacto. Internacional. El teléfono. Cámara, Fai. También quiero presentarle la oferta del plato del día, que tenemos vigente también hasta el 30 de abril, por 99 pesos. ¿Cuánto? Así como lo escuchan, 99 pesos. Ah, 99 pesitos. Sí, si es para llevar, tiene un costo adicional. Este es el plato del día. No importa la hora, no importa la hora. No, es de 12 a 1 de la tarde. De 12 a 1. La oferta. Muy bien. De 99 pesos. Si es para llevar, tiene un costo adicional. ¿Y el teléfono para antes llamar allá para el Jaltón? Bueno, el teléfono es 260-849-260-3011. Quiero destacar, sí, 260-3011. ¿Y no tienen redes sociales? Sí, para el Jaltón Grill San Vicente y España. Ah, por ahí lo estamos viendo, sí. Sí, para el Jaltón España. Lo puede buscar también en el mapa. También queremos decirle que en la del España tenemos piscina. Las entradas, no se cobran entradas, son 200 pesos por el uso solamente. Y lo que usted consuma. Puede ir con toda la familia, familiares, amigos, con su pareja, con lo que usted quiera. Háganle una visita. Tenemos un buen servicio para ustedes. Las mejores atenciones. Vamos para allá. Dígame, príncipe. Bueno, ya estamos. Gracias, para el Jaltón. ¡Óbrame, gallarda! Óyeme, quiero destacar y decir por aquí, por este programa, que la gallarda, ¿verdad? Se va a convertir, o ya está en ese camino, del primer mambero de la República Dominicana. Por su frescura, por su estilo, porque el hombre saca de abajo y entonces uno se motiva. Mire, te voy a decir algo. Muy bueno, te felicito. Aparte, el ritmo. Y es un hombre que desde que llega, transmite algo bonito, porque no es creído. A pesar que hace un escenario totalmente internacional con todo su bombeo, todo su, ¿cómo se llama? Su chismas. Por la pennavia de su chismas. No, todo lo que hace. Y desde que llega, de verdad, me gusta tu humildad. Y con el flow tan artista internacional que tienes. Mira, sí, dímelo ahí. Claro, de eso se trata. Nosotros siempre tratamos de dar mojado al público. Siempre teniendo los pies en la tierra, porque tú es un personaje. Somos dominicanos. Estamos dando mambo con metralleta. No hay competencia, no hay forma. Venimos con lo nuevo ya, que ya lo entrenamos yo, y tú nos frisas. Exacto. Internacional, estamos en Estados Unidos a partir del 28 de mayo. Tú nos frisas, tú. Estaremos por allá ratrillando. En vivo, en Yoche Internacional. La Gallarda. Esa. Esta canción... Se la voy a dedicar a todo mi público de San Cristóbal. Cambita San Cristóbal. Les voy a dedicar a esta canción. ¿Qué usted opina, director? Está bueno, hola. Adel, alta gama, eh. La estructura. Yo no ando adivinando ni inversión. Bueno. Karen Nayadeh. La primera dama. La primera dama. Juan Falauten, por cámara, Fai. Juan Ramírez. Todo tipo de homofongo y administración. Ahora, Jorge. Es una vaina. Míre ese chef. Vaca. 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 Hay muchos restaurantes que venden los rosas. Mírame tú, mírame. Enfócate. I'll have to drink. Drink. Drink otra vaina. Míralo ahí. ¡Qué bendito flow tengo! No me tiro pa' la disco con... Si te pasa, te devuelvo. ¡Eve! Yo, 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 yo. No me tiro pa' la disco sin mí. Yo, yo, yo. Si te pasa, te devuelvo. ¡Eve! Cuando yo estaba atrás, mi gente estaba en duda, en duda, en duda. Cuando yo estaba atrás, mi gente estaba en duda, en duda, en duda. Mi abuelo jugando al loto, para sacarse la fortuna, pasando la mil y una. Cría, abuelo, mina, base de arro blanco y tuna, interesante. Ya nada es como antes, los pollos con diamantes. Me dicen que el cantante me crié. Me gustan con trasplantes. Clima, nos pusimos alante y qué bendito flow. 않고"; y no motivos,�andicos y mílo, flóo, 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 Tello fásate a vuelo. Eó, eói, 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 eói. Sí, que bendito flow tengo, flóo, 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 flow y lo festa y la balan. Y no motivos,balanico. Vamos, vamos. La gaza. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!